Un vecino de Río Cuarto el año pasado presentó un proyecto que fue votado por el resto de los vecinos y elegido como uno de los ganadores para que la municipalidad destine fondos y pueda ser concretado. Este vecino proyectaba que en el marco de este programa se instale en Río Cuarto una planta experimental de alcance acotado para el acopio y la reutilización de un material que sea producto de la separación de los residuos. Así que este vecino, se llama Sallago, depositó en la Universidad Nacional de Río Cuarto la confianza para que sea su motor. Así que hoy nos reunimos con quien es el motor del proyecto, que es este vecino hoy transformado en universidad y vino el intendente Juan Manuel Llamosas, también se sumó el intendente Alberto Escudero y hubo expertos, profesores que entienden sobre la materia. Así que ahora queda analizar cuál de los materiales se va a elegir para poder hacer el acopio y la reutilización. Como para mostrar también a la ciudadanía, como bien decía la ingeniería de Reartes, que los residuos tienen valor y que no hay que desprenderse de ellos en su totalidad y de paso mejoramos la situación ambiental de nuestra ciudad. Achicamos el nivel de residuos que van al enterramiento y los reutilizamos. Esto también me da la mano de un programa de concientización que tiene el municipio para trasladar a partir de abril a los colegios secundarios y a los recuperadores urbanos el conocimiento de todo lo vinculado con el Código de Higiene Urbana. Qué mejor que a fin de año estos jóvenes, estos recuperadores vean en una planta experimental o en el inicio de esta planta experimental, cómo de la teoría se puede pasar a la práctica y así mejorar nuestro alrededor llamado medio ambiente.